Hola a todos los amantes del fútbol y fanáticos de mi canal. Hoy quiero compartir contigo algunas noticias importantes del mundo del fútbol. Recientemente tuvimos un polémico episodio que involucró a dos grandes nombres del fútbol argentino, Mario Pergolini y Juan Román Riquelme. Y de eso quiero hablarte. Para quien no lo sepa, Pergolini, ex vicepresidente de Boca Juniors, lanzó una corazonada directa contra Riquelme, al mencionar al mítico Diego Armando Maradona en su discurso durante el partido de despedida en La Bombonera. Y el empresario mediático expresó su opinión en las redes sociales, acompañando su publicación con una foto de la estrella y concluyendo, raro como se reescrito las cosas. Es interesante señalar que Maradona, distanciado de Riquelme por conflictos en la selección argentina previo al Mundial Rusia 2010, visitó por última vez La Bombonera el 7 de marzo de 2020. Durante esa visita recibió una placa y una camiseta ante el histórico partido en el que Boca Juniors ganó 1-0, con gol de Carlos Teíbeis, y se proclamó campeón de la Superliga. Ahora, retomando el episodio, Riquelme rindió homenaje a Maradona en su discurso de despedida, con una camiseta de Boca Juniors con el nombre de Diego en la espalda. Sus palabras conmovieron a la afición presente y La Bombonera estalló en aplausos. Y es en este contexto que les pido a ustedes, mis queridos suscriptores y amantes del fútbol, que me apoyen en este viaje. Me encantaría tener tu like y suscripción en mi canal de YouTube, para seguir hablando de momentos ilusionantes y polémicos del mundo del fútbol, como los de Pergolini y Riquelme. Así que no olvides darle me gusta a este vídeo y suscribirte a mi canal para recibir actualizaciones sobre los últimos acontecimientos de fútbol, noticias exclusivas, análisis en profundidad y mucho más. Creemos una comunidad fuerte apasionada por el deporte más popular del mundo. Aprovecho esta oportunidad para agradecerles a todos por su continuo apoyo y los increíbles comentarios que reciben. Su apoyo es lo que me motiva a traerles contenido cada vez mejor y más interesante. Juntos, exploraremos el fascinante mundo del fútbol y crearemos animados debates sobre los temas más candentes del momento. Cuento contigo, mi tiempo. Marquemos un gol juntos. No olvides darle me gusta y suscribirte al canal. Gracias por su apoyo constante. Nos vemos pronto con más contenido emocionante. Hasta allá.